Te tengo el licuado verde que ayudó a Adele a bajar hasta 100 libras, vamos a conocerlo. Te hablo de la dieta de Adele, que no, no fue de desamor o por alguna operación que bajó tanto, sino se trata de una dieta, pero hoy nada más nos vamos a enfocar en el licuado. Manzana verde, la manzana verde, yo siempre les grito que yo no puedo vivir sin la manzana verde. Es el mejor alimento a la hora de bajar de peso, y no solamente eso, sino de estar completamente saludable. La verde tiene muchísimos más beneficios que la roja. Una manzana al día te cambia la vida de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Así que vamos a utilizar nuestra manzana verde. También le vamos a agregar la keo col rizada, una hoja, así que venden las hojas grandototas, vamos a agarrar una hoja de esta col rizada, que tiene muchísimos beneficios a la hora de bajar de peso. Por eso, tenemos inclusive en nuestro primer video de Cifam TV, todos los beneficios de este alimento que no debe faltar, y yo no lo dejo, todos los días yo consumo col rizada. Es el mejor cuando estás viendo los vegetales, todos sabemos que las espinacas es muy buena, es de los mejores, pues la keo, la col rizada le gana. Pero también su hermanita de espinaca no puede faltar, así que le vamos a echar un puño de espinacas. Las espinacas también no faltan en mi vida de a diario, de lunes a domingo, yo consumo espinacas. Le echamos nuestro puño de espinacas. Siempre también estos alimentos los combinamos con el perejil. Tú si te pones a analizar qué es lo que hace el perejil a tu cuerpo, si quieres bajar de peso, entonces no lo vas a abandonar tampoco. Le vamos a poner unas ramitas, un puñito de ramitas de perejil, que buenísimos. Esta combinación va a ser increíble. Y también algo que no puede faltar entre el licuado de todas las mañanas es el apio. Todos los detox que yo te presento le tengo que poner apio, porque ayuda a acelerar el proceso de la quema de grasa. Así que nada más un palito de apio. Ahora, dentro de los ingredientes secretos de este licuado verde de Adeo, tiene que ir la matcha. Este ingrediente matcha, dice Adeo que ella así no lo abandona para nada. ¿Qué es? Bueno, literal, es el té verde, pero con mejores beneficios, con mejores nutrientes. Por ahí viene la clorofila. La matcha es algo increíble que hace a tu cuerpo. Si no tienes, pues le puedes poner té verde, pero la matcha es el doble de beneficios del té verde. Y algo que yo no tengo, pero si tú tienes también le puedes echar por ahí, el jengibre. Yo no le tengo, pero pues ahí si tú tienes, va a tener más beneficios. Y para que amarre este licuado maravilloso, le vamos a poner un vaso grande de agua con limón. Esprímele los dos limones. Ahí lo estoy dejando hasta que casi no le vea ya nada, nada.